¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? ¿Los trenes sí, pero los delincuentes sexuales no? Hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta. Yo creo que no es así. Lo que cambia es el jefe del Partido Popular, pero usted continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular. El mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo, porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría con Bildu. Ayer lo dijo su presidente, dijo aquello de la gente de bien. Claro, yo entiendo que cuando ustedes votan que no, por ejemplo, al salario mínimo interprovisional es porque interpretan que sus beneficiarios no es gente de bien. Cuando usted llegó al Gobierno, el paro juvenil se situaba en el 30,51% y hoy es del 29,26% y se ha reducido escuetamente en un 1,25% y no 11 puntos como usted va pregonando. Y le voy a decir que mentir es pecado. Repase la tasa de paro cuando llegamos al Gobierno de España y verá como usted está mintiendo. Atacar a la oposición no es un trabajo, aunque es lo único que usted hace, aparte de ver Barrio Sésamo. Lo que les pasa a ustedes es que los de la bancada de ahí le regalaban maletas a los jóvenes y ustedes no quieren maletas, lo que quieren es ponerse grilletes a los jóvenes para que se queden en su país, porque trabajar así es esclavitud. Un quinto del gas que consumimos en enero pasado venía de Rusia. ¿Esta es, señora Rivera, su estrategia para reducir la dependencia energética de Rusia? Pero sabe lo que ocurre también, que en ausencia de medidas para promover la transición energética, como fue su caso, que éramos unos apestados en el mundo internacional de inversión en energías renovables, en el top 3 de los países con más demandas ante la CIADI, con más de 52 demandas arbitrales por valor de 10.000 millones de euros, este país le hubiera ido fatal, fatal. Lo ha vuelto a hacer, usted propone y el señor Sánchez dispone, lo ha vuelto a hacer, han vuelto a desproteger a las mujeres, sí. Pida perdón, rectifique y limita, sí o sí, señora ministra. Deje de difundir bulos y deje de difundir transfobia, la amenaza para las mujeres es el machismo. Así que les pido, por favor, que nos sentemos y no nos levantemos de la mesa hasta alcanzar un acuerdo. Que no les demos la oportunidad a los reaccionarios, a los enemigos de los derechos de las mujeres, de volver al código penal de la manada. Gracias.